Hola a todos y bienvenidos a Daikichi Life. Hoy os llevo de viaje a una de las ciudades más emblemáticas de Japón, Nara. Nara, situada a solo una hora en tren de Kioto, es conocida por sus templos antiguos, sus hermosos jardines y, sobre todo, por sus adorables ciervos sikas salvajes que vagan libremente por la ciudad. En este video, vamos a explorar algunos de los lugares más destacados de Nara, incluyendo Templo Todaiji, Parkijinara, Templo Kazuga Taisha, Jardín Isuyen. Además de estos lugares destacados, hay mucho más que ver y hacer en Nara. Puedes visitar museos, probar la gastronomía local, asistir a espectáculos tradicionales o simplemente pasear por las calles y disfrutar del ambiente único de la ciudad. Nara es un destino ideal para una escapada de fin de semana o para una excursión de un día desde Kioto. Si estás planeando un viaje a Japón, no te olvides de incluir Nara en tu itinerario. Aquí te dejo algunos consejos para tu viaje a Nara. 1. Lleva calzado cómodo, ya que tendrás que caminar bastante. 2. Compra galletas para ciervos en los puestos del Parque Nara. 3. Ten cuidado con los ciervos, especialmente si llevas comida. 4. Respeta los templos y santuarios. 5. Aprende algunas frases básicas en japonés. Espero que este video te haya inspirado a visitar Nara. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejar un comentario a continuación. ¡Hasta la próxima! Y no olvides suscribirte al canal Daikichi Life para más aventuras en Japón. ¡Hasta pronto! No olvides dejar un like si te ha gustado el video. ¡Gracias por ver el video!